Señor, eterno Dios Ante tu altar hoy vengo suplicante A rogar por el alma de mi amada Que la muerte tan cruel me arrebatara Yo sé que tu poder es infinito Que eres igual con pobres y con ricos Es por eso que yo en ti busco el consuelo Para este corazón que está marchito Si estoy dormido la sueño Si estoy despierto la miro Y por donde quiera que ando Su recuerdo va conmigo Llorando paso las noches Paso las noches llorando Para mi el sol ya no brilla Entre sombras voy vagando No te pido Señor que la perdones El pecado jamás llegó a su vida Es mi alma quien pide tu consuelo Y el alivio total de mis heridas Me la diste sin que te la pidiera Y cuando era feliz te la llevaste No quisiste que ella me quisiera Y por celos al fin me la quitaste Señor eterno Dios Ante tu altar estoy aquí de inojos Ella se fue y yo quiero morirme Perdóname Señor y ruega por nosotros Si estoy dormido la sueño Si estoy despierto la miro Y por donde quiera que ando Su recuerdo va conmigo Llorando paso las noches Paso las noches llorando Para mi el sol ya no brilla Entre sombras voy vagando Llorando paso las noches Paso las noches llorando Para mi el sol ya no brilla Entre sombras voy vagando